¡Vamos preparándonos para enfrentar a Metropolitano el día sábado, perdón, a Petrolero el día sábado y simplemente sabemos que vamos a enfrentar a un gran rival. Aquí está primero de nuestro grupo, pero nosotros con la opción de sumar ya tres acá de local y tomar la punta, que es lo más importante. La semana se trabajó bien, después de haber sumado el fin de semana pasado contra el Minero, es lo que esperamos, sumarle a tres, seguir con la sienta ganadora y con el favor de Dios tomar la punta el día sábado. Mañana jugamos contra el líder Petrolero Danzoate y esperamos que sea un bonito partido, un buen partido, buscando los tres puntos que nos acerquen al liderato a meternos en la pelea por el torneo Closura. El partido anterior en Closura empatamos uno, perdimos el otro, pero haciendo un buen partido. Esperamos mañana sea lo contrario y podamos sacar la victoria. Ganemos esos tres puntos que nos hacen una buena parte. Hemos trabajado la parte física, en cuanto con el cuerpo técnico y los jugadores, bastante bien. Hicimos una pretemporada corta por el tipo de torneo que empezó rápido, pero se pudo aprovechar el tiempo, el espacio que había. Jugamos seis de partidos en un mes y hemos habido lesionados como tal. Hicimos dos partidos bastante bien, a pesar de que estábamos jugando con un equipo de primera división. Los partidos que hemos jugado de la liga han sido bastante buenos. Sin meterle el ala, aunque ese día estuvimos bien en la parte física, de repente desconcentraban algunas cosas. Pero bueno, en lo que compite a mí, que es la parte física, el equipo ha estado bastante parejo. Hay unos que sobresalen por encima de otros, porque de repente tienen un poquito más de huella física con otro tipo de pretemporada en otros equipos, porque vienen de primera división, pero ya con este plantel que es bastante joven, hemos podido trabajar bien y gracias a Dios se han dado los resultados. Y esperemos seguir consiguiendo los resultados y que mañana hagamos un buen partido al petrolero y consigamos esos tres puntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!